Aquí TV presenta un boletín informativo Gracias por mantenerse con nosotros 4 de 6 personas que se desplazaban a bordo de una motocicleta perdieron la vida de un accidente ocurrido en el puente Bogar del municipio El Pino, provincia de Tajabón continúe con nosotros y espere nuestro próximo avance informativo Aquí TV presenta un boletín informativo